Vamos a subir lo que es la montaña, la teta chicos, en este momento vamos por Veredakai realmente vamos muy felices y digo vamos porque no voy solo, bueno primero que todo les muestro para que llevamos lo que es un plástico en caso de que haya mucha neblina o llueva poder cubrir bien la carpa como les decía vamos acompañados porque voy con Andi Ramírez, ya se los muestro ya anteriormente veníamos en un camino muy muy destapado pero pues hemos decidido llegar hasta un taxi el camino ha estado lleno de huecos, lo que es de piedras, entonces pues realmente es complicado llegar hasta estos sitios y también pues decidimos agilizar tiempo, agilizar camino, pero pues llegamos a un taxi hasta un punto y pues ya de ahí no nos lleva más, ya tocó iniciar a caminar por aquí estamos con Andi Ramírez, el mismo con el que hicimos la esperación urbana también que otro video hicimos nosotros? no hicimos otro video? la otra vez en un video blog de cuando estábamos en plena pandemia yo nombré a Andi Ramírez que me ha prestado la cicla, es el mismo Andi Ramírez como les contaba ya hemos iniciado este camino, realmente va a estar muy muy largo les deseemos mucha suerte, les iré mostrando detallitos, cosas, paisajes y demás así que les deseemos suerte no llevando tanto camino ya podemos encontrar lo que es finquitas, realmente muy bonitas por aquí vemos cultivos de café, cultivos de plátano, bueno hay mucha vegetación vamos a preguntar por qué estamos un poco perdidos como les decía anteriormente va a ser una aventura yo creo que vamos a tardarnos unas 3 horas en subir, que nos va a ir muy bien lo espero iniciamos el camino ya muy muy difícil como les digo vamos bien cargados vamos a ver como nos va subiendo creo que nunca habíamos hecho esto, cierto? no? a yo no un detalle que no le contábamos con mascotas aquí llamamos a una perra labrador origina certificada Kiris, ahí va ya hemos avanzado un poco más ya se ve un poquito el río más lejos por aquí les muestro, les pongo zoom para que lo vean hemos llegado a nuestros cultivos de estos paredes de café, cierto? ya hemos subido bastante pero aún así falta mucho vamos a ver como nos va le iremos mostrando así detallitos de más paisajes naturales que allá va encontrando como por ejemplo esta belleza después de más camino, piedras y naturaleza no pensamos que la mascota era cansada antes que nosotros casi que nos cansamos todos faltaba mucho, casi no le he demostrado nada porque es básicamente como les decía lo mismo más naturaleza, piedras, caminos rocosos ya hemos subido un poco más anteriormente les había mostrado estos cultivos de café ya como podrán notar se ve mucho más pequeño lo que es las casas las fincas que anteriormente pasamos aún falta bastante Andy Ramírez continuó ya en este momento aún muy cansados pero créanme que falta bastante creo que llevamos alrededor de 30 minutos faltaban más o menos dos horas y media tres horas así que cualquier cosa nueva que esté viendo les estaré documentando hemos decidido cambiar de bolso en este momento llegó el que tenía Andy Ramírez él pues ya lleva bastante rato con este bolso realmente está mucho más pesado que por ejemplo el que yo tengo descansito no cae mal bueno es que pues ahora a mí me toca más duro pero bueno lo tomo como ejercicio vamos a ver si es un bolso muy grande ya más arriba les seguiré mostrando que que acontece en este camino rumbo hacia la montaña de la Anteta exactamente hacia la antena allá pues les mostraré que encontramos que hay ya transcurrió un buen rato que me he encontrado estas escaleritas estamos rogando que hayan casitas cerca que nos puedan vender agua porque lo inteligente de nosotros todo Andy Ramírez le ocurrió no traer agua ni nada de tomar que porque arriba hacíamos todo de vuelta aquí arriba falta demasiado muy bien hablando aquí con el guiante Ramírez nos dice que toca ir hasta donde está esa casa notar aquí está el caminito véanlo llegar hasta esta casa no sé si la ven bien y de ahí continuar hasta donde está este poste allí y sin agua ya me he subido mucho más ya estamos en la parte donde se ve la finquita ya está ya tenemos esta vista espectacular realmente muy bonita allí están algunas casitas que vimos pero desafortunadamente en las finquitas que me he encontrado así no ha habido nadie para que nos venda agua nos regale lo que sea porque realmente estamos exhaustos o sea que lo mejor es continuar además llegando señores creo que se llama y que hable el dueñador de finca campesino no sé cómo se llama cultivador allá donde irán miré adelante yo ando por si algo ya ya escucharán lo que hablamos buenas tardes ¿cómo está? mi novia pero esta vez no quiso subir porque está berraca voy a hacer un favor para llevar un tarrito de agua para para la perrita uno aguanta y ya está venga si le daban el agüita chepe vivió por acá también ¿cierto? ¿cómo? chepe donde vivió chepe guata queda vivió por acá ¿quién? el duber hizo también el bachillerato en chapetón y ahí se fue para la cintura de cuadrilla y de que salió a chapetón y se fue para allá hasta se fue para la ciudad sí se fue para la ciudad ¿se fue que hace rato? ¿se fue para los 20 años para la ciudad? más o menos creo más o menos 20 años de vida hemos salido de esta finquita que les acabo de mostrar un instante ahí nos han regalado tres cositas de limoncillo realmente el señor Henry muy amable nos dio limonada estuvo sabrosa o nos dio un brinco estuvamos en dos basados como en un sorbo ya continuamos el camino realmente uno nunca sabe qué persona podemos encontrar pero menos mal esta gente son buenas personas y ya nos veremos más arriba que falta bastante según lo que nos han dicho anteriormente ya falta poco para llegar dicen que son 20 minutos sin llevar nada cargado pero como hemos cargado que puede ser inclusive hasta una hora el problema son los caminos que cada vez se vuelven como más blanditos o sea por la humedad me imagino entre más arriba que llegamos tomamos cuenta que hace como más humedad y pues el sol ya menos fuerte espero que no vaya ni a llover ni a hacer mucho frío bueno esperamos cuando estaba mucho más abajo yo les había mostrado estos postres que se vean extremadamente en miniatura este fue el que les mostré ya como para notarlo ya lo hemos pasado casi me escapa mostrárselos ya estamos mucho mucho más cerca pero no así el camino es bastante largo realmente estas excursiones estos paseos son chéveres pero como les digo planearlo y calcularlo muy bien saber si realmente su cuerpo y su físico aguantan porque crean que aún falta bastante camino comentamos una montaña realmente alta es que se ve la altitud de la que estamos no sé cuántos pies de altura pero realmente es muy muy alta esta montaña quería mostrarles este paisaje tan espectacular que vemos aquí que aprovecharán máximo estos planitos normalmente como es una montaña es una subida muy muy empinada pero pues tampoco imposible tampoco puede necesario venir en bota hemos venido en tenis una ropa común y corriente y lo importante es cuidarse del sol es una resorada muy fastidiosa pero también he traído manga larga quería mostrarles este paisaje tan espectacular realmente muy muy chévere lo que es naturaleza los animales que uno ve los insectos un aire mucho más puro continuaremos y les iremos mostrando más detallitos realmente si sigue pareciendo un camino infinito cada vez se encuentra como más tipo colina empinada ya si lugar plano que me he encontrado donde descansamos bastante ya ya quedo bien atrás aquí les voy mostrando estas vistas sobre todo esta parte de aquí una vista espectacular lo que nos tiene preocupados es que están sonando relámpagos truenos allá se ve no sé si alcancé a verga me telezone allá se ven los postes que mostré primera vez luego cuando estuvimos cerca como por la nota ya nos hemos alejado bastante vamos a continuar subiendo cuando no nos vaya a coger la lluvia cuál a ver si la puedo enfocar si la veo desde acá si la veo bueno se ve muy bien pero pues aquí se ve como algo blanco está la casa a la que hemos de llegar espero que podamos llegar sin problemas se ve bastante lejos pero pues no no creo que tanto hemos llegado a este corral aquí nos encontramos con estas bestias vemos lo que es toros terneras y demás por aquí tenemos una casita parece que no hay nadie está todo cerrado ya nos tendrían la vista encima de hace rato esta es la casa que les mostré que queda bien lejos ya pues menos mal nos ha rendido el camino nos ha favorecido un poco no es tan cansón como cuando iniciamos aquí quería mostrarles un panorámico espectacular de estas vistas aquí está la casita que le hemos hecho un rato aquí está el corral y lógicamente por aquí está Andy Ramírez que ya de rato no saludaba entonces vamos a continuar esta caminata al principio se nos estaba pegando duro pero todo es como cuestión de acostumbrarse nos sentimos con más energías igual forma pues ya nos metimos de cabeza en este paseo en mi parte nunca había acampado nunca había hecho una caminata así menos con peso en este momento pues yo ya cambié de bolso con Andy Ramírez ya lleva el pesado nuevamente desde que salimos de la finquita de Don Henry novedades y demás les mostraré realmente ya hemos avanzado bastante por aquí veníamos ya se puede ver no sé si la cámara local se ve la neblina pues en otro en este momento viéndolo a simple vista se ve ya todo esto se ve bastante nublado al parecer falta poco eso esperamos realmente sí es agotador esto como les digo cualquier cosa si ustedes quieren hacer esta expedición esta aventura este paseo realmente estén muy bien preparados nosotros nos faltaban bastantes cosas únicamente si llevamos agua en el mar allá en la anterior finca pues nos ofrecieron limonada porque realmente estábamos muy muy agotados aquí les quiero mostrar si ven todo esto ya está totalmente nublado solo que pues no no sé si la cámara capte bien y a simple vista pues yo sí lo veo está bastante bastante nublado así que vamos a continuar porque realmente hasta la mascota ya están cansadas hasta la próxima aquí tenemos la mascota territorial desde que nos vio no ha dejado de latirnos también pues imagino que tendrá que verla nuestra mascota kiris les quería mostrar ya se ve la antena la teta esa es la que uno ve a mucha mucha distancia toca aquí como dice nuestro excursionista andy ramírez toca ir hasta este punto esta casa que se va bastante lejos toca básicamente hacer este camino así cuerpo acá luego rodearlo y así llegaríamos allá donde la cae mostrar la antena de la montaña la teta de hacernos suerte pero bueno menos más ya estamos mejor de energía seguro que sabemos pero lo que conocemos de este camino ya falta ahora sí poco por aquí fue donde grabé anteriormente fue en ese poste por aquí no fue por acá abajo por donde fue ese poste allá ya les pongo son el poste allá fue donde dice andy ramírez que grabamos ya pues hemos llegado por este sitio aquí como para notar ahí pues una montaña muy muy empinada se imaginan uno caerse o que se le caiga a uno el maletín o sea como lo coge uno estamos descansando un ratico ya esperamos que falta poco camino por recorrer muy chévere este paseo realmente haciendo mucho ejercicio venimos subiendo un poco más y de la nada de un momento a otro se ha nublado totalmente todo estos momentos pues casi no no se puede ni ver el camino realmente pues la cámara creo que inclusive creo que se llama el camino con la cámara allí tenemos unas visitas tenemos creo que tres perros esperamos no sean peligrosos pero quería mostrarles cómo se ha nublado de impresionante todo esto hemos llegado a la casa que les mostré hace un rato que les mostré que está bien lejos vamos a entrar vamos a entrar y voy grabando en caso de que pase algo ya estamos en una finquita que les he mostrado hace un rato por aquí estamos aprovechando para comer algo estamos comiendo un exquisito y delicioso arroz con atún a lo gourmet que tal arroz con atún no jueces con hambre todo sabe todo sabe bueno vamos a que aprovecha descansa un ratico ya estamos ahora si en nada de llegar vamos a aprovechar descansar cober todas las calorías y energías que más podamos y yo creo que ya el siguiente vídeo si es que no vemos algo extraordinario ya no veremos en la antena de la teta cada momento más cerca ya podrán notar la antena de la montaña de la teta se llama cuestión de minutos ya estamos haciendo el último esfuerzo menos mal ya podemos descansar muy bien en la en esta finca de doña Ruth fue la que nos atendió este muy buena noticias por fin hemos llegado después de una caminata realmente extensa durante muchas horas más o menos que unas cuatro horas nos echamos Andrés a menos cuatro horas en este momento les les quiero enseñar por aquí estamos al lado de la antena que se ve de lejos de divague de la montaña de la teta está ahí se ve bueno debajo se ve como si era algo gigantesco aquí ya detallándola vemos que es una antena pues un tamaño normal estamos rodeados de mascotas le mostramos aquí tenemos lo que es toros vacas las terneras tuvimos que usar taser para que con el sonido se asustaran los animales les tiene mucho mucho miedo electricidad aquí vemos usado este sistema de para ahuyentarlos porque no nos querían dejar pasar una parte en este pedazo por aquí en esa parte allí ahí habían hartos animales de estos entonces al vernos se quedaron ahí pero escuchar el sonido electricidad pues ya han cedido no han dejado pasar por este pedazo aquí donde vamos a acampar vamos a pasar ya de aquí nos podemos pasar más para allá ya que eso es restringido todo este pedazo sólo podemos hasta por aquí por aquí donde vamos a hacer el camping vamos a hacer la fogata porque como les decía ya más de para acá ya restringido ya hay alarmas que detectan cuando alguien pasa entonces ya está aquí ese límite cuando esté más despejado porque nuevamente se ha nublado les muestro hemos decidido dejar el vídeo hasta por acá debido a que si lo continuamos iba a quedar muy muy largo esperamos que les haya gustado esta primera parte de este paseo de excursión a la montaña en la teta con Andy Ramírez y si fue así recuerden darle like y suscribirse al canal y muy muy pendientes a la segunda parte bye bye los quiero chau